Mira, el sábado en la noche, aproximadamente con eso de las 10, más o menos, yo iba por la Rotundita, por la Sánchez. O sea, venían unos tíos, dos chamaquitos, ellos eran como menores, en una persona. Yo estoy creyendo que ellos estaban relajando, porque me dicen hey, la persona. Y yo ando con una amiga mía y yo la miro a ella y le digo, ¿tú lo conoces a ella? Y me dicen no. Y yo lo que hago es acelero, ¿verdad? Y sigo y me paro donde hay gente, me paré frente a la gente caer en rollo. Entonces pues ya vi gente ahí sentada en la calzada y eso. Y yo pensaba que como yo me paré donde había gente, ellos quizá me iban a dejar tranquila y iban a seguir, pero ellos se pararon. Me dijeron, oye, la pastora, si no quieres que te dé un tiro. Uno tenía algo ahí, pero él estaba en el medio del otro. Pero yo en ningún momento le vi tipo de alma, ¿tú me entiendes? Y yo estaba tratando de cerrar el switch, botar la llave para una casa de por ahí, para que ellos quizá no detienen lograr su objetivo y eso. Pero entonces los nervios se apoderaron de mí. Yo saqué la llave, la pastora se quedó prendida, salí corriendo para una casa. Una amiga mía fue activa, por lo menos, y ella sacó los teléfonos que estaban de nosotros adentro del cajón de la pastora, porque el cajón de la pastora no cierra. Estaba dañado y cosas. Pero a mí se me quedó la cartera y todo ahí, tenía algunas cuantas cosas, la llave de mi trabajo también, que trabajaba en una banca. Los hijos hasta se quedaron pues gasolina. Yo logré montarme con alguien, seguilo, pero ellos se me perdieron. Yo no sé dónde ellos se metieron, parece que ellos se metieron para ir con la casa porque ellos se perdieron demasiado corto. Después, cuando los seguí, no logré encontrarlos, vine aquí al cuartel. Entonces, cuando vine aquí al cuartel, estoy explicando el asunto y le doy la descripción de cómo eran los tipos y eso. Y vaya. Y había un talcomando aquí. Y me pregunta de qué. ¿Azul ha pasó la tuya? Yo le dije sí. ¿Por qué? Y me dijo, porque ahora mismo cruzaron dos tipos por aquí y uno remolcando a otro. Y digo yo, ajá. Digo yo, pues esa era la pasola. ¿A mí cómo eran ellos? Me dijo, ellos caigan una gorra como con el trae. Y digo yo, así mismo ellos andaban vestidos. Y digo yo, ustedes, los ladrones les cruzan por ahí frente, ustedes no lo agarran en todo. Porque ustedes tenían que pararlos y pedirles sus papeles, decir si tenían sus papeles al día o eran de ellos o no. ¿Tú me entiendes? Entonces, ustedes paran cualquier gente que ande acá sin luz en la calle cuando tampoco lo dejan. Y a los inocentes los paran y a los ladrones no. ¿A qué hora? Eso me pasó el sábado en la noche como a las 10 más o menos. Bueno, yo espero que las autoridades tomen cartas en el asunto y que traten de ubicar a los ladrones porque esta situación no puede seguir así. Los ladrones se están apoderando desde la pertenencia de uno y uno con bastantes sacrificios. Uno consigue lo de uno trabajando para que un buen pendejo venga a quitárselo aquí por aquí. Así no se puede llegar a uno. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.